Moción del orden del día, cuyo orden habíamos alterado. Moción sobre estudio y consideración de apoyo, impulso y promoción del año jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Sánchez López. SEÑOR SÁNCHEZ LÓPEZ. Señores del público, quiero hacer especial mención al señor Enrique Fuentes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Caravaca, al señor Antonio Donate, concejal de Infraestructuras, y al señor don Juan Damián Martínez, presidente del bando de los Caballos del Vino de Caravaca, que nos acompañan esta mañana. Bueno, lamentar que no haya podido acompañarnos el alcalde, el cual se ha quedado, no sé si llegará, porque se ha convocado y se ha solapado una sesión del Consejo Económico Administrativo de Caravaca Jubilar, que, bueno, llevamos ocho meses esperando y, casualmente, se solapa esta mañana, prácticamente el mismo día y a la misma hora que se iba a debatir en sede parlamentaria, esta iniciativa. Bueno, pues, entendemos que había más días, pero, bueno, habrá sido casualidad. Entrando en el fondo de la cuestión, señorías, el día 9 de enero de 1998, la Santa Sede concedió en torno a la devoción de la Veracruz la celebración de un año jubilar a perpetuidad, como así lo tienen Santiago de Compostela, Santo Toribio del Líbano, Roma y Jerusalén. Por tanto, somos una de las cinco ciudades santas de la cristiandad, somos una de las cinco ciudades santas del Orbe y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El primer año jubilar, señorías, tras obtener este privilegio, fue celebrado en Caravaca de la Cruz en 2003, sucediéndose periódicamente cada siete años desde entonces. La singularidad, señorías, de la concesión recibida es indiscutible. Creo que nadie la discute. La Cruz de Caravaca cobra protagonismo, haciéndose visible dentro y fuera de nuestras fronteras, una realidad que trasciende y pone a Caravaca en un punto de referencia religioso, cuyo apogeo se sucede entre los siglos XVI y XVIII. Tengan ustedes en cuenta desde dónde viene el misterio de la cruz. De hecho, ya en el siglo XIII, desde el siglo XIII, hay abocación y devoción por la Cruz de Caravaca. Que esta singularidad sea reconocida, renueva y afienza la devoción cristiana por la Cruz, su basílica y la propia ciudad de Caravaca. Las causas que han originado, señorías, que hoy Caravaca sea ciudad santa son muchas y variadas, aunque debemos buscar un hecho religioso clave en la historia de España y de la región de Murcia. El hecho de que la Santísima Veracruz de Caravaca esté custodiada, como he dicho antes, en nuestras tierras desde el siglo XIII, cuando la orden del temple, los templarios, custodiaban la Cruz de Caravaca. Luego pasó a custodiarla la orden de Santiago. Bueno, y por las tres, obviamente, las tres astillas del linnus crucis, que le hace ser un hecho absolutamente diferencial y ser un hecho de una exclusividad reconocido, como he dicho antes, en todo el orbe cristiano, en toda la cristiandad y en todo el mundo. A lo largo de 700 años, la devoción de la Veracruz se ha arraigado en la fe cristiana. Ha sido reconocida por la Iglesia Católica y el propio Vaticano, señorías, le ha asignado el culto de la tría, en el siglo XVIII. Un culto que solo se debe al Santísimo Sacramento. La fe y la remuneración de la Santa Reliquia propició, señorías, abundantes corrientes de peregrinación hacia su santuario. Un hecho corroborado por la existencia, ya en el siglo XVI, en Caravaca, de un hospital, en concreto el del Buen Suceso, con el fin de atender a todos los peregrinos que lo necesitaban. Por tanto, ya en el siglo XVI, perdón, en el siglo XVI, se auspició un hospital, en este caso en el Buen Suceso, para atender a los peregrinos que visitaban el lugar. Con el objeto de difundir y mantener el culto de la Vera Cruz, surgió la real e ilustre cofradía de la Santísima Vera Cruz de Caravaca, datada de la Edad Media y que, en el siglo XVII, estaba registrada ya canónicamente con base en las constituciones de los papas Clemente VIII y Paulo V. Los jubileos, señorías, decretados en distintos años de los siglos XVI y XVII, con motivo de la festividad de la Cruz, y también la solicitud que la mencionada cofradía dirigió en 1663 al papa Alejandro VII, para que se pudieran emitir cofrades de cualquier parte de España, muestran el valor de aquellas peregrinaciones. Ya en 1663 se dirigió una solicitud al papa Alejandro VII, para que se pudieran emitir cofrades de distintas partes de España, proveedente de que había abogación, había peregrinación y que era un lugar de culto y un lugar de recepción y de recibimiento de peregrinos, y había veneración y admiración por la Santa Reliquia. También, que en el año 1981 fuese concedido un año jubilar a Caravaca, motivo por la celebración del 750 aniversario de la aparición de la Vera Cruz, y que en 1996 se concediera otro que atrajo a más de 700.000 peregrinos, pueden servir también como justificación de la concesión eclesiástica que se le da a la ciudad de Caravaca y a su reglíquia. Señorías, esto es historia de Caravaca, es historia de la región y es historia de España, y además es historia, como he dicho antes, de la cristiandad. Los ciudadanos, ahora yendo a los días actuales, en su programa electoral recogió esta singularidad a través de la promoción nacional e internacional de Caravaca de la Cruz como ciudad santa, e instando a que se aprovechara el valor de atracción cultural y turística que suponía tener, y reitero, uno de los cinco ciudades santos del mundo cristiano. Proponíamos, en nuestro programa, dotar de recursos a los caminos de la cruz con el fin de facilitar y consolidar el peregrinaje. Y en nuestro programa nacional también instamos a la creación de una ley de patrimonio histórico que incluya tanto los bienes materiales como los inmateriales. Una ley que debe o debía ser adaptada a la realidad actual, incorporando señorías a aquellas convenciones y recomendaciones internacionales de la UNESCO que no están incluidas en la actual ley 16.85 en materia de protección y salvaguarda el patrimonio cultural. Pero, señorías, lo que nos ocupa, con independencia de las connotaciones religiosas, que entiendo que si se habla de la cruz de Caravaca había que traer, había que decranar y había que hacer historia, que existen y están arraigadas durante siglos en Caravaca de la Cruz, la celebración del año jubilar puede suponer un revulsivo para toda la región de Murcia y el ansiado impulso vertebrador de la recuperación en el noroeste. No debo desaprovechar esta ocasión, señorías, se lo digo de verdad. Las distintas Administraciones tienen que implicarse en el impulso de Caravaca de la Cruz como ciudad santa, la promoción del jubileo y de los caminos de Caravaca. Recientemente, el Vaticano ha elegido a esta ciudad como uno de sus destinos de peregrinaje. Existe, por tanto, interés nacional e internacional por explorar esta vía de peregrinación y convertir a Caravaca como alternativa del sur del camino de Santiago. Es por ello, señorías, es por ello que Ciudadanos trae a la Asamblea Regional, como digo siempre, a la Casa de la Grande, a la Casa de todos los murcianos, a la sede de la soberanía regional, trae esta moción, esta iniciativa, una moción que apoya el año jubilar de 2017. Tiene que salir de aquí apoyado por unanimidad, tiene que salir de la sede parlamentaria apoyado y reforzado por unanimidad. E insta a través de la misma al Consejo de Gobierno para que impulse las medidas adecuadas a la promoción del mismo. Medidas que, bueno, y además me alegro de que todos los grupos hayan colaborado, porque se han presentado diferentes enmiendas que adelanto que se van a transar y nos parecen oportunas, porque todo lo que sea colaborar, todo lo que sea enriquecer el texto, pues es bueno, pues medidas que nosotros entendemos que pueden ser, entre otras, pues la inserción del sello o el logotipo del año jubilar de Caravaca de la Cruz en todos los documentos oficiales de la comunidad autónoma de la región de Murcia y sus organismos autónomos, en la publicidad institucional y los paneles de publicidad de todas las salas de prensa, por ejemplo, en el panel de publicidad de la sala de prensa de la Asamblea Regional, en el panel de publicidad de San Esteban, donde se dan las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno y en los paneles de atrás de las salas de prensa de las diferentes consejerías, para que cuando la gente vea una rueda de prensa dada por cualquiera de nuestros políticos o por cualquiera de nuestras personalidades, aparezca detrás el sello. Eso es promocional. También la promoción mediante inserción de anuncios promocionales en medios de comunicación y la señalización y promoción de los distintos caminos de prensa de Caravaca de la Cruz. Los distintos caminos, por ejemplo, Podemos habla del camino del Guadalentín, que efectivamente existe, pues de todos, señalización y promoción y publicidad de todos los caminos, validación de todos los caminos. Este que suscribe, este que está aquí, ha hecho tres veces el camino de Santiago. Yo creo que todos conocemos a alguien que haya hecho el camino de Santiago. Está absolutamente balizado, está absolutamente señalizado y, además, está absolutamente promocionado con guías turísticas, con revistas. Todo el mundo puede acceder a cualquier lugar, a cualquier librería, a cualquier centro comercial y comprar una guía del camino de Santiago. Pues eso es lo que necesitamos de Caravaca de la Cruz. Pero, además, también necesitamos infraestructuras que lo jalone, porque si promocionamos y balizamos los caminos, pero luego no hay infraestructura donde la gente se pueda albergar, donde la gente pueda comer y donde la gente pueda generar riqueza para estos lugares, pues no estamos haciendo nada. Volveremos a perder el tren, se nos volverá a pasar el toro, como ha pasado en los años jubilares anteriores y como está a punto de pasar en este, porque ya vamos tarde, señorías. Por supuesto, todo ello caería en saco roto, como he dicho, si no viene debidamente acompañado de mejoras sustanciales en infraestructuras básicas, algo fundamental, que es una ciudad que pretende ser el eje vertebrador del turismo religioso y cultural. Y ya no hablo de ciudad, hablo de comarca y hablo de región y del todo el sur de España, porque tenemos que capitalizar ese turismo de todo el sur de España. Lo podemos hacer y tenemos las cualidades y las calidades y la excelencia, pues cada vez está más necesitada y huérfana de las mismas, de estas infraestructuras. Señorías, por ejemplo, lo que ha pasado esta mañana, que desde la consejería se ha solapado esta reunión, creo que con la propuesta de estas mociones parlamentarias, pues no es ir todo de la mano. Realmente esa reunión era importante y era necesaria, pero también era necesaria o era importante que se hubiera hecho otro día y que hubieran podido estar todos y que hubiera salido todo por unanimidad, como creo que va a salir, y hubieran estado por los políticos de Caravaca que querían estar, como por ejemplo el alcalde. Señorías, para terminar, y señora presidenta, termino ya. Apostemos pues sin tapujos y sin colores por Caravaca de la Cruz, por su año santo imperpetuum y por el impulso que este necesita de las instituciones regionales y nacionales. Se lo dice un diputado de esta Asamblea, sí, pero también se lo dice un caravaqueño y un murciano de corazón y de devoción. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Para la presentación de la enmienda parcial 9179, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Vamos a apoyar esta moción presentada por el Grupo Ciudadanos, pues entendemos que efectivamente, como se acaba de decir, la celebración del año jubilar en Caravaca de la Cruz abre una excelente oportunidad para la promoción turística y la dinamización económica de las localidades por donde transcurre todo el camino y los caminos que van hacia Caravaca. La moción presentada por Ciudadanos incluye una propuesta en el punto 3, creo, de señalización y promoción de los diferentes caminos y rutas que recorren la región. En efecto, esta red de caminos que recorre la región son ocho rutas y, por tanto, su promoción, como se propone en la moción, abriría importantes oportunidades para extender la promoción turística a prácticamente todas las localidades de la región. Es decir, promocionando el camino de la Vera Cruz hacia Caravaca, si articulamos estas ocho rutas y sabemos hacerlo, estaríamos llegando a una estrategia de promoción turística que abarcaría prácticamente a todo el conjunto de la región. Pues la mayor parte de estas rutas están articuladas por la ruta de peregrinaje que confluye con el camino de la Vera Cruz. Aunque el centro sería indudablemente Caravaca de la Cruz, sin embargo, a través de esta malla de caminos que componen la ruta de peregrinaje, los efectos beneficiosos de la dinamización turística se extenderían a buena parte de los pueblos y municipios de la región. Por ello, es muy importante invertir esfuerzos en realzar el valor de estas rutas para que atraigan a visitantes y peregrinajes. Les quiero enseñar aquí un importante trabajo hecho por Lázaro Jiménez de la empresa Nature Sport. Es una guía básica de los caminos de la Vera Cruz. Es un impresionante trabajo de cartografía de todas las rutas, de las ocho rutas, de peregrinaje hacia Caravaca y que transcurren por toda la región. Fíjense, incluye un mapa. En rojo pueden ver las ocho rutas que prácticamente articulan el conjunto de la región. En definitiva, estas ocho rutas están cartografiadas minuciosamente en este libro. Solamente hace falta que la consejería se ponga en manos a la obra y ponga en valor todas estas rutas. Nuestra enmienda a la moción va en esta línea. Es una enmienda muy específica, pues atiende a dos de estas rutas que, entendemos, merecen un esfuerzo adicional de promoción. La primera enmienda de adición es relativa a la puesta en valor, restauración y acondicionamiento del denominado Camino del Apóstol que se inicia en Cartagena y, concretamente, en el barrio de Santa Lucía. El barrio de Santa Lucía alberga este y otros tantos tesoros en materia de historia, cultura y patrimonio, una riqueza que no siempre es valorada adecuadamente por las Administraciones. En este momento, el Ayuntamiento de Cartagena está apostando por la recuperación de la zona, priorizando la rehabilitación del Castillo de los Moros, atalaya que corona los barrios de Santa Lucía y los Mateos, por lo que la inclusión de Cartagena, y en especial del barrio de Santa Lucía, con esta ruta del Apóstol, supondría la puesta en valor de su historia y su cultura. En la campaña de promoción turística, esta ruta de Cartagena, que cruza el campo de Cartagena hasta llegar a Murcia y confluir con el Camino de la Vera Cruz, ha quedado inexplicablemente relegada, hasta el punto en que no se han realizado las pertinentes labores de restauración y acondicionamiento. Por ello, hemos propuesto esta enmienda, que reivindica la ruta del Apóstol desde Cartagena. La segunda enmienda propone incluir la denominada ruta espartaria dentro de la campaña de promoción del Camino del Alto Guadalentín, que parte desde Águilas hasta Lorca y las pedanías altas de Lorca. La ruta espartaria es un cinturón de caminos de unos 40 kilómetros que vincula a todas las pedanías altas de Lorca, promovido por la asociación espartaria dentro de una estrategia de desarrollo local más amplia. En efecto, esta ruta, la ruta espartaria, la tienen, esta asociación, perfectamente cartografiada, acondicionada y señalizada... Por favor, vaya terminando, señor Pedreño. En un momento. Dentro de una estrategia de desarrollo local más amplia. Se trata de 46 kilómetros, un recorrido ecoturístico-deportivo que une todas las pedanías altas de Lorca. Lo que propone la moción es incluir dentro de la promoción turística de la ruta jubilar de la Alta Guadalentín esta ruta espartaria. Muchísimas gracias. Gracias, señor Pedreño. Para la presentación de la enmienda parcial número 9225, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señorías, concejales del Ayuntamiento de Caravaca, que nos acompañan, responsables que acompañan a estos concejales. En primer lugar, decir que vamos a apoyar desde el Grupo Socialista y sin fisuras esta moción y todo lo relacionado con el año jubilar. Señorías, la celebración del año jubilar 2017 en Caravaca es un acontecimiento de excepcional importancia y que excede a su carácter originalmente religioso para constituirse en un evento especial que concita intereses de todo tipo, desde los netamente religiosos, pasando por los culturales hasta los económicos, turísticos y, por supuesto, sociales. Y un acontecimiento de esta envergadura debe ser aprovechado para que de verdad suponga un revulsivo y un estímulo para la ciudad y para el resto de localidades y municipios de la comarca. Y una excelente ocasión para dotar a la zona de servicios, infraestructuras y recursos que sirvan para la celebración, pero también que sean aprovechados en el futuro. No cabe duda de que esta celebración que se le concede a Caravaca para celebrar cada siete años el año jubilar a perpetum, partiendo de una base religiosa, debe aprovecharse como un recurso múltiple. Así, es preciso potenciar ese aspecto turístico-religioso, dada su repercusión social y económica. Y para ello son convenientes todas las medidas y propuestas relativas a la divulgación y difusión en comunicaciones públicas, boletines oficiales, medios de la Administración regional y estatal, campañas de publicidad, planes de promoción y apoyo y todo tipo de actividades que refuercen esa propagación y el conocimiento del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Pero, siendo señorías todo esto necesario, no debemos quedarnos en ese aspecto eminentemente turístico. Debemos incrementar el rendimiento de la celebración y no cometer los errores del pasado. Falta de plazas ortereras, falta de infraestructura, evitar improvisaciones de última hora, lo ha dicho el ponente, se trabaja sin previsión, sin planificación y se comienza a trabajar en el año jubilar solo cuando faltan unos meses o en el último año. Por eso este próximo 2017 debe servir para conseguir o al menos para iniciar algunas de las necesidades más imperiosas de la zona. Son actuaciones que debían de haberse llevado a cabo en años anteriores, para que estuvieran listas para la presente celebración jubilar. Pero ya que no se han hecho, que al menos para que en el próximo año santo no nos encontremos en la misma situación. Son acciones que deben atender a todos los sectores, pero fundamentalmente a tres, la promoción, los servicios y la infraestructura. La programación debe ser amplia, variada y atractiva, con el fin de que llegue al mayor número de personas y a los más diferentes lugares. Realización de películas, documentales, inclusión de publicidad en medios de transporte nacionales e internacionales, equipamientos deportivos, actividades deportivas. Los servicios, por su parte, deben tener como objetivo prioritario facilitar el peregrinaje y las visitas, ofreciendo estancias con comodidad y calidad para satisfacer su demanda y conseguir que ellos mismos se conviertan en el actavoces de la excelencia de la localidad y de la celebración. Para ello es necesario incentivar e incrementar las plazas hoteleras, establecer una red de albergues en los caminos de la Veracruz, suficientes y en condiciones para atender a todos los visitantes. También, por supuesto, un programa de actividades culturales, exposiciones, actuaciones musicales, teatro, artes escénicas, ediciones, publicaciones, conferencias, etcétera. Y eventos deportivos de carácter nacional e internacional. Ejemplo y muestra la Vuelta Ciclista. Y, por supuesto, dotar a la ciudad de la zona de una sede de infraestructuras que permitan y faciliten los accesos que favorezcan las estancias y proporcionen al peregrino una atención suficiente, eficaz, capacitada y también para que sirva para dejar establecida de forma permanente ese conjunto de infraestructuras tan necesarias, como planes de adecuación a espacios públicos, aconicionamiento del casco antiguo de Caravaca, eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación urbanística, rehabilitación y mejora de edificios públicos, la adquisición de edificios históricos emblemáticos como la Casa de San Juan de la Cruz y el Convento de la Carvelita. Actuaciones que se complementarían con un plan de rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico y arquitectónico de la comarca del noroeste. Todo esto sin olvidar las necesidades esenciales y preentorias de la zona y una de las reivindicaciones permanentes, la mejora de las comunicaciones. Ese deseado desdoblamiento de la carretera de entrada a Caravaca por el puente de Santa Inés, la autovía del norte, que una la venta de Cabila con la venta del Olivo Jumilla, completando la comunicación con el Levante y el centro peninsular. Y también pensar en la necesidad de unir mediante autovía la región con Andalucía. Las acciones de presente y futuro se complementarían con actuaciones en los caminos de la Vera Cruz, sobre todo en el principal camino de peregrinación que es el que conocemos como Camino de la Vera Cruz, con un itinerario turístico-cultural recuperado como ruta templaria del del norte de España, Rozenvalle, Puente de la Reina, coincidiendo con el Camino de Santiago y desde allí hasta Caravaca de la Cruz, pasando por cinco comunidades autónomas y más de 90 municipios. Por favor, vaya terminando. Voy concluyendo, señora presidenta. Qué duda cabe que tal cantidad de actuaciones que hemos planteado no pueden abordarse en conjunto y al mismo tiempo, y su presupuesto excede las posibilidades de una sola Administración. Las instituciones implicadas, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Gobierno de España y Unión Europea, deben ir unidos en la promoción turística y cultural de los caminos de la Vera Cruz y del año jubilar de Caravaca. Señorías, hay que sensibilizar y hacer partícipe a la opinión pública murciana de que el año jubilar es de todos los murcianos, para todos y en beneficio de todos. Y, por último, y con esto concluyo, señorías, el mejor servicio que este Parlamento puede prestar al año jubilar es atender sin fisuras la petición del Ayuntamiento de Caravaca y aprobar en el próximo presupuesto una partida de entre 750.000 euros y un millón de euros que cubra al menos el 50% de los gastos excepcionales que tiene que hacer el Ayuntamiento con motivo del año jubilar. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro Jiménez. Turno para la presentación de la enmienda parcial 92-28, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Gracias, señora presidenta. Señorías, un saludo afectuoso a los señores concejales del Ayuntamiento de Caravaca y al señor presidente del bando de los Juegos del Vino, señor Martínez. Bien, todo aquello que sirva para promocionar y difundir la extraordinaria trascendencia e importancia que tiene para el mundo cristiano la concesión a perpetuidad del jubileo en Caravaca-La Cruz, lógicamente, bienvenido sea. Como caravaqueños, entiendo que sobra decir aquí lo que supone para nosotros que este próximo año jubilar sea lo más exitoso posible, pues ello redundará en beneficio no solo de nuestra querida localidad, sino para toda la región. Dice usted, en su exposición de la moción… Un momento, por favor. Se ha parado. Estaba puesto, ¿eh? Me ha entrado el minuto uno. Un momentito, por favor. Un minuto, gracias. ¿Puede continuar? Gracias, señor presidente. Digo que decía usted en la exposición de su moción que, con independencia, las connotaciones religiosas puede suponer un revulsivo económico para toda la región. Y no le falta razón a usted en esta segunda aseveración. Pero, señor Sánchez, son precisamente esas connotaciones religiosas que muy bien ha expuesto luego en su presentación las que dan esta enorme dimensión. Son precisamente las que hacen posible todo lo demás. El año jubilar es una gran ocasión que tenemos los cristianos de renovar nuestra vida y dar testimonio de nuestra fe. Y, por sorprendente que pueda parecerle alguno, lo que buscan los miles y miles de fieles que acuden a Caravaca con motivo del año jubilar, independientemente de por dónde lo hagan, es beneficiarse de las indulgencias plenarias. Por tanto, no se trata de una simple visita turística. ¿Debemos aprovechar este acontecimiento? Por supuesto que sí. Pero, precisamente, potenciando, difundiendo y vigilando estas connotaciones religiosas, en las cuales el número de visitantes que nos visita sería alarmantemente inferior. Solo así, desde esta visión que trasciende lo puramente económico, podremos entender al peregrino. No hablamos de una simple excursión. Aquí se ha explicado. Pero, antes del siglo XVI, lo ha dicho usted muy bien. En el contexto del año jubilar, que es lo que queremos apoyar, el peregrinaje es una parte fundamental en ese caminar hacia el encuentro con uno mismo, a fin de conocerse mejor antes de solicitar dicha indulgencia. Qué duda cabe que en nuestras manos debe estar siempre contribuir a que, además, este gran acontecimiento religioso se traduzca en oportunidades de generar riqueza y empleo. Por tanto, referido ya a las enmiendas, señalizar mejor los caminos, por supuesto. Promocionarlos, evidentemente. Poner en valor, restaurar y acondicionar los caminos, sin duda alguna. Aprovechar la ocasión para incluir la promoción de la ruta espartaria, pues nos parece también otra posibilidad. Hagámoslo. Todas las medidas, todo lo que sea sumar y, además, entre todos, fabuloso. ¿Cuál es el objeto de nuestra enmienda? Nuestra propuesta pretende, esencialmente, poder evaluar estas medidas. Unas serán más fácilmente cuantificables que otras, pero, vista la experiencia de años anteriores, entendemos que es fundamental la gestión de toda la información relacionada con la organización de este evento, cuya magnitud tal vez no todos conozcan de primera mano. Es por ello que proponemos la elaboración de una plataforma de gestión de datos que posibilite el seguimiento y el análisis del impacto de estas medidas a fin de contribuir a la mejor toma de decisiones en la planificación de posteriores celebraciones de años jubilares. Y huir de la improvisación. Y digo esto por lo siguiente. No puedo ocultar cierta perplejidad en esta moción que hoy debatimos. Se lo digo con el máximo respeto. Decía recientemente el señor Sánchez en la presentación de esta moción en Caravaca que, de nuevo, el Gobierno regional se le ha hecho tarde en la promoción de un evento que podría suponer un impulso decisivo para Caravaca-La Cruz, haciendo patente otra vez la improvisación y el cortoplacismo que emana el gabinete de Pedro Antonio Sánchez. El señor Sánchez ha exigido al Ejecutivo que apueste de una vez por un evento que puede convertirse con un mínimo de apoyo institucional en un catalizador económico para toda la zona. Además, su diputado nacional, don José Luis Martínez, decía no comprender cómo se puede dejar pasar una oportunidad así. Pues bien, desconozco si la solución a esta falta de previsión que usted denuncia es lo que plantea en su moción. Hoy tienen una oportunidad extraordinaria de preguntar a los concejales que hoy nos acompañan, amablemente, de Caravaca, si es cierto que existe improvisación o si el Gobierno regional no está apostando por Caravaca. Pero, por si acaso, yo le voy a ayudar un poco. Actuaciones que se vienen realizando. Se ha realizado un análisis del turismo religioso en el mundo. Se han mantenido numerosos encuentros desde el año pasado con cofradía, ayuntamiento, diócesis, empresarios hoteleros. Se ha creado la Fundación Camino de la Cruz, que posibilita canalizar inversiones privadas gracias a las exenciones fiscales promovidas por el Partido Popular en el Congreso, incluidas en los presupuestos del año pasado. Se ha puesto en marcha el plan de promoción de Caravaca. Se ha acudido a numerosísimas ferias, tanto nacionales como internacionales, tanto ferias religiosas como genéricas, estableciendo contactos con la mayor agencia receptiva de turismo religioso. Se ha asistido a un workshop específico de producto religioso y siete de multiproducto con producto específico de Caravaca. Apertura de mercados como el Polaco. Se han realizado tres fan trips con 18 turoperadores italianos, polacos e israelita. Se ha constituido un comité de expertos. Se han realizado numerosas reuniones de trabajo con asociaciones afines al producto religioso por toda España. Se ha realizado el diseño de placas y sellos para empresarios adheridos al Camino de la Cruz, en este caso el de Levante. Se ha mejorado la visibilidad en medios de comunicación especializados de Italia y Polonia. Publicaciones en el Observatorio Romano. Difusión en medios nacionales e internacionales. Vídeos de promoción para distintos canales de vídeo en Internet. Revisión de los caminos de la Cruz regionales, realizando la identificación y puesta en valor del primer camino de la Cruz, el Camino de Levante. Mantenimiento y renovación de la señalética en la vía verde del noroeste, así como la del campo de Cartagena y Mazarrón. Planificación de actuaciones para convertir a Caravaca en destino turístico inteligente. Hemos recibido la visita, entre otros, del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, hace un año, octubre del año pasado. Acuerdo de colaboración para compartir conocimientos con responsables del Camino de Santiago. Inclusión en el proyecto Huella de Santa Teresa, etcétera, etcétera. Por tanto, señor Sánchez, por supuesto, vamos a apoyar su moción para incluirla en esta lista improvisada, que entendemos que seguro que sumará y beneficiará a todos. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Carrasco. Turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Sánchez López. Gracias. Sí, señora presidenta, señorías. Bueno, pues agradezco su apoyo, como no podía ser de otra manera. Realmente en esto tenemos que ir, como he dicho antes, todos a una. Es un evento grandioso. Realmente, señor portavoz del Partido Popular, hemos hablado, de hecho, de la moción. Yo he decranado los orígenes y la historia. Y realmente, absolutamente estamos hablando de una de las cinco ciudades santas de la cristiandad, del orden cristiano. Sin esto no se podría entender el año jubilar. Lógicamente es un año jubilar concebido por el Vaticano. Y hay turismo religioso, muchísimo turismo religioso. Hay mucha gente que viene a ganar la indulgencia. Yo quiero ganar la indulgencia, igual que he ido a Santiago de Compostela en otro momento a ganar la indulgencia. Pero también hay otra gente que viene por motivos culturales, deportivos, gastronómicos, por diferentes motivos. Y toda la gente es bienvenida y toda la gente tiene cabida. Y eso es lo que hay que promocionar. Es un hecho religioso que, aparte, excede de lo que es el acontecimiento propiamente religioso. Y ya ha tomado una magnitud, estamos hablando, que supera o debe superar, esperemos, el millón de habitantes. Miren ustedes, Podemos. Pues, efectivamente, nosotros hablamos de promoción. Hablamos de promoción y ustedes hablamos de todo, de promocionar todos los caminos de la Veracruz. Ustedes hablan del Camino del Alto Guadalentín, de la ruta espartaria. Nos parece oportuno, nos parece genial. Son caminos, están dentro de los ocho caminos. Y, por supuesto, que hay que balizar, hay que señalizar, hay que publicitar y hay que darle, pues, que la gente los conozca. Hay que darle conocimiento, darlos a conocer. No en vano, les participo que en el Camino del Guadalentín existe un albergue, el albergue del Camino del Alto Guadalentín. El albergue del Almudema, que, desgraciadamente, pues está en desuso, como tantos otros albergues. Al señor portavoz del Partido Socialista, don Jesús Navarro, además, persona de la zona, igual que el portavoz del Partido Popular, don Víctor. Pues, efectivamente, usted hablaba de red de albergues, que no existe, o por lo menos no existe en uso, de accesos, de infraestructuras, de adecuación urbanística. Y, sobre todo, de presupuesto, de presupuesto y de dotación económica, que lo ha pedido, como ya el alcalde de Caravaca nos transmitió a través de su entrevista con la señora presidenta de la Asamblea Regional. Y nos ha transmitido por un documento a todos los portavoces. Y nosotros, por supuesto, que vamos a estar de acuerdo con este documento, que habla de una dotación económica digna y, bueno, de fomentar. Si tú quieres organizar un evento tan mando y de tan grandes características, pues necesitas dotación económica y necesitas infraestructuras. Por supuesto que también vamos a aceptar. Nos parece oportuna y nos parece que suma su iniciativa, su enmienda a nuestra iniciativa. Y, por supuesto, la vamos a aceptar, porque en esto vamos todos de la mano. Vamos todos de la mano, perdón. En cuanto al portavoz del Partido Popular, paisano, caravaqueño, y que yo sé que se alegra enormemente de esta moción y que, además, ha desarrollado con brillante su exposición, habrá escrito una de mis palabras recientemente en la presentación de la moción en la esplanada del Castillo de Caravaca. Dije, de nuevo, se ha hecho tarde y hablaba de improvisación y cortoplacismo. Pues, mire usted, me reitero, de nuevo, se ha hecho tarde y vuelvo a hablar de improvisación y de cortoplacismo, porque es así. Mire usted, usted tiene que representar y tiene que defender al Partido Popular y lo ha defendido, además, se ha defendido Hecho Patria, es caravaqueño, y lo ha hecho con orgullo y dignidad, pero ha tenido el papelón de decir o intentar exponer o intentar transmitir las excelencias. Pues, nos ha vuelto a aviar el toro. Seguimos sin infraestructuras, seguimos sin plazas hoteleras, seguimos sin albergues. Entonces, realmente no es conocido. Sale fuera, sale fuera y prácticamente nadie o muy poca gente conoce, fuera de la región de Murcia, y alguna incluso dentro de la región de Murcia, que se va a celebrar un año santo en Caravacá de la Cruz el año que viene. No está suficientemente promocionado y no se ha hecho una apuesta clara y sin ambajes por él. Bien, llegamos tarde, claro que llegamos tarde. De hecho, el Consejo Económico Administrativo, como he dicho antes, a instancia del consejero, se ha reunido esta mañana ocho meses después, con ocho meses de retraso, y casualmente se ha reunido esta mañana para solapar esta moción en sede parlamentaria. Y, bueno, pues si intentamos solapar, si intentamos taparnos unos a otros, si vamos buscando tapar las iniciativas de otros para sacar el titular nosotros, pues lo que estamos es perjudicando el año jubilar de Caravacá de la Cruz. Reitero, vamos tarde, vamos tarde, vamos a base de improvisación y vamos con un claro cortoplacismo. Eso ya está ahí, eso ya está ahí, termino, señora presidenta, y no lo podemos solucionar como no lo hicimos el año anterior santo ni el anterior. Por lo menos en lo que a nosotros depende y en el poco tiempo que nos queda vamos a promocionarlo, vamos a ir todos de la mano y vamos a ir todos juntos para que realmente sea el año santo que todos merecemos y que la región de Murcia y la comarca necesiten. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Turno a efectos de que los distintos grupos manifiesten si aceptan la transacción. Grupo parlamentario Podemos. Sí, perdón. Grupo parlamentario… Aceptamos. Grupo parlamentario socialista. Sí, aceptamos. Grupo parlamentario popular. Sí, aceptamos. Bien, pues pasamos a la votación de la moción. Votos a favor de la moción. La moción queda aprobada por unanimidad. Han solicitado explicación de voto el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos. Pues Ciudadanos tiene la palabra. Sí, bueno, hemos votado a favor, como hemos dicho antes, y explicamos, porque la moción, que es una moción de apoyo sin ambajes y es una moción de promoción del año jubilar de Garavaca de la Cruz, pues entendemos que todos los grupos políticos en este sentido han arrimado el hombro. Todos los grupos políticos han hecho aportaciones y yo creo que son buenas y son susceptibles de ser incorporadas en el texto y, por tanto, pues hemos transaccionado y la hemos votado a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Señor Navarro. Sí, en primer lugar, aprovechar y darle la bienvenida que ha podido llegar al alcalde de Garavaca. Decir que es una gran satisfacción porque se haya aprobado por unanimidad esta moción que ha presentado Ciudadanos. Que pienso que esta moción y estas mociones de este tipo se debieran de presentar de forma conjunta. Y decir que es una ocasión, que el año jubilar de Garavaca es una ocasión excepcional para Garavaca y para la comarca del noroeste y, por supuesto, para la región de Murcia. Y que, entre todos, debemos corregir los déficits y los errores de los jubilares pasados e implicar de forma efectiva todas las Administraciones. Implicarlas de forma real y con un presupuesto adecuado para la excelencia del año jubilar de Garavaca. Gracias, señor Navarro. Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Carrasco. Sí, gracias. Bien, por supuesto, hemos votado que sí porque estamos convencidos, al igual que el Gobierno regional, y no es un papelón el decirlo, que la promoción del año santo en Garavaca de la Cruz es de vital importancia para nuestra región, para el desarrollo económico de nuestra región. Y porque, además, estamos convencidos también que, aunando esfuerzo, todos lograremos antes estos objetivos. Pero cuando digo todos, es todos, y son todas las Administraciones. Y, a veces, se hierra al dirigir todas las expectativas a una única Administración. Y muchas de las cuestiones que aquí se han planteado, por supuesto, son competencia de otras Administraciones. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor Martínez Carrasco. Muy bien, pues pasaríamos...